Y volvemos con Antonieta Gutiérrez, quien es profesora principal de la Universidad Nacional Agraria La Molina y especialista en el tema de los transgénicos. Ella fue quien alertó en el año 2007 que existían transgénicos en Barranca y también está en esta comisión multisectorial que el jueves, pasado mañana, empieza a conversar sobre estos temas, ella en representación esta vez de Conviagro. Gracias por estar aquí, doctora. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un primer tema es un derecho adquirido, que es la información para los consumidores sobre el consumo de transgénicos. Eso ya no tiene que aprobarse, ya está aprobado, está en la ley del consumidor. ¿Cómo va ese tema, doctor? Muy lento, realmente. Como bien dices, luego de una lucha muy ardua, se logró incorporar en el Código del Consumidor, en la ley, un capítulo específicamente a demanda de los consumidores que todos los organismos vivos modificados que se coloquen en el mercado o los productos derivados de ellos debían contener una etiqueta. Debía alertar al consumidor que han sido elaborados en base a transgénicos o que son transgénicos, para que el consumidor tome su decisión de consumirlos o dejarlos de consumir. Eso ya está en la ley, fue aprobado hace más de seis, siete meses. Así es. Y se dijo que se reglamentaría, que el INDECOPI era la autoridad encargada de reunir a los expertos para elaborar un reglamento. Por eso, esto se ha venido dando en términos de discusiones, pero sin embargo, el documento borrador, vamos a decir así, no reúne las características que la ley demanda. Por consiguiente, este reglamento no sale y aún no se puede aplicar. Quiero mencionar que es muy curioso, realmente, en la conceptualización del reglamento, lo que se pretende es dilatar en el tiempo el hecho de aplicarse la ley. ¿Y cuáles son los argumentos que se sacan para justificar esto? Uno, que realmente costó mucho, pero que el documento último borrador no lo contiene, no tenemos las capacidades para poder realmente saber si contienen o no contienen OVM, y mientras no podamos nosotros dilucidar ese aspecto, que no se aplique la norma. Cosa curiosa, porque realmente no es difícil poder detectar que un alimento contenga ADN de un transito. Y lo normal es al revés, no es por muestreo, o sea, y a quien informa mal se le cae, ¿no? Así es. Cosa curiosa, ¿verdad? Y esto está en Indecopi, ahí encarpetado. Y esto está en manos de Indecopi y encarpetado. Con relación a la moratoria, que es el tema que está ahora en el Congreso y que probablemente se discuta mañana, ¿por qué es importante la moratoria? Como para que la entienda todo el mundo, doctora. Sí, fija, existe una enorme preocupación como país que se vayan a liberar organismos vivos modificados al ambiente. Sean estos, para entender qué es liberación, plantar semillas en el campo, ¿no? Porque las plantas transmiten sus genes a través de polinizaciones, a través del polen. O la liberación de un insecto en el medio ambiente, hay insectos transgénicos. O la liberación de peces en los ríos. La liberación de estos organismos al ambiente sin un control, sin un riguroso control y un monitoreo, lo que va a ocasionar es que se crucen con las especies silvestres, las variedades cultivadas. No vamos a tener un control en los diferentes tipos, hablando de agricultura, de agriculturas que tenemos en el Perú. Tenemos una agricultura convencional, una agricultura orgánica, y ahora lo que se pretende es ingresar a una agricultura transgénica. La agricultura orgánica se vería totalmente desfavorecida, porque según la norma nacional y normas internacionales, deja de conservar su característica de orgánico si se le detecta un transgénico en él. Y la agricultura convencional también se vería perjudicada si no tenemos un control, porque las semillas y los cultivos transgénicos ostentan derechos de propiedad intelectual. Y una pregunta en relación a estos puntos es, ¿cuál es el interés, por ejemplo, de ingresar a un mercado como el peruano para los productores de estas semillas transgénicas? ¿Por qué el Perú? Bueno, yo pensando en voz alta te diría que lo que para mí se pretende es desarrollar una agricultura transgénica de producción de semillas para venta. Pero no de semilla de maíz, particularmente, para venderle al agricultor y que siembre nuevamente semilla transgénica. Es la producción, por ejemplo, de semilla de pino transgénico, semilla de lechuga transgénica, de tomate transgénico, de berenjena transgénica, de hortalizas en general, que luego de empacadas son vendidas a los mercados internacionales. Que es muy similar al modelo chileno, pero entre su legislación y la nuestra hay diferencias. Hay una gran diferencia. En Chile se hace esto, es decir, los campos chilenos son los invernaderos del norte para la producción de semilla y la comercialización de esta. Solo que en Chile la legislación dice, vamos a producir esta semilla, pero nada se queda en el territorio nacional. Chile está prohibido de sembrar en su territorio para la comercialización interna. Es decir, todo se hace en contenimiento y se exporta. Y lo que sobra se quema, se incinera. En Perú, con el decreto 003, lo que podría... ¿Es el reglamento este? Es el reglamento este, el reglamento específico de agricultura, el cual vamos a revisar, se ha generado una comisión. Según ese reglamento, se puede sembrar y se puede liberar. Es decir, se puede hacer en contenimiento para producción de semilla y luego el agricultor peruano puede comprar y puede sembrar en su chacra. Entonces, lo que se debe hacer es discutir la moratoria que justamente impida esa última parte, que el agricultor siembre en sus chacras semilla transgénica. La moratoria no es para investigación. La moratoria contempla que uno pueda hacer investigación en los laboratorios, en las universidades, en los institutos. También la moratoria permite el ingreso de granos para ser derivados a la alimentación animal o alimentación humana. O sea, todos los commodities, todos los productos derivados, no están impedidos con la moratoria. Como tú bien indicaste, nos siembran, vemos que es algo raro lo que está ocurriendo. Tenemos estas propuestas de moratoria hace ya dos años en el Parlamento. Se han discutido en las comisiones. Se ha generado un documento alternativo muy claro. Y ahora que tanto la bancada fujimorista está de acuerdo, la bancada nacionalista también lo está, aparentemente hay un consenso de aprobación de la moratoria, ya llevamos un mes esperando que ésta se discuta. No quisiera pensar mal que por las alianzas políticas, muy probablemente, el sector de Ollanta Humala, como está yendo hacia determinados acuerdos con los toledistas, y sabemos por historia que particularmente durante el gobierno de Toledo, él apoyó fuertemente la emergencia de los transgénicos, se esté cocinando algo en su interior. Esto no nos gustaría en absoluto, porque es toda la sociedad civil que está llamando la atención al gobierno central, al legislativo, que esa moratoria sí o sí debe salir en estos momentos para proteger la agrobiodiversidad del país.